Habla precisamente el presidente del Comando Conjunto de Ecuador. Vamos a escucharlo. Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Novoa Asim, a través del Decreto Ejecutivo Número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos!